Vamos a preparar, hola amigos, vamos a preparar, vamos a picar queso, tenemos harina, queso, sal y rallador, y vamos a comenzar, hay tanta harina, después queso, sal, después queso, sacarlo, queso, y estar, vamos a picar queso, sal y brillo, más y brillo, más y brillo. La pichada está limpia. Despacito, mamá. Despacito. ¿Qué estás haciendo? Mezclando. Mezclando. Arriba. Queso. Sal y agua. Ahora vamos a hacer el pan. ¿Qué? Pero ahora vamos a hacer el pito. ¡Suscríbete! Haz una bolita y otra vez la haces. No la aplastes tanto, ¿eh? Así. Un poquito más. ¡No! Ok, pues. ¡En sino a la cocina! verygo,ngo. No, Nick, que dos. ¡Ah, 2 orejas en plagiaría! Así es.